Pararara 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 Los pepinillos, las cebollitas, un pollo frito y mantequilla, un buen jamón, un picante sal y champiñón. Más pepinillos, un buen bizcocho, cerveza y vino y un sacacorchos, un tornedón, mostaza y pan y un salpicón. Era perfecto, pues nada se pudo olvidar, estaba todo preparado por mamá, por lo faltar, lo faltó en aquella exclusión del transistor. Los pepinillos, la mayonesa, tomate frito, el tornedón, café y melón, un gran pastel y champiñón. Pararara 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 Dubido, dubido, dubida, dubido, dubido, dubida Se regresó a casa otra vez Pararara La gran cantidad de ourselves Pararara Pararara